hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor y desenfreno se relaja y vamos a continuar con esto que es que era bueno vamos a continuar con esto que siempre se me olvida el maldito nombre no sé por qué pero siempre se me olvida y bueno vamos a continuar vamos a intentar este pasar a la siguiente fase a la siguiente parte importante por así decirlo así que le damos al siguiente le damos bueno le vamos a dar aquí ya saben que tenemos lo que vendría siendo nuestro gremio presiona los 12 por si quieren buscarlos y bueno vamos a ir directamente allá también lo que hice es subir al máximo nivel el máximo nivel que diga conseguir algunos de varias estrellas de 5 estrellas y demás lo cual eso es bueno pero 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 no es como que lo mejor por así decirlo ok así que bueno de momento de momento vamos a ir directamente con el jefe son 19.000 tenemos 55.000 ahorita van a ver van a ver tenemos esto de 55 55 estrellas todos y cada uno son de 5 estrellas ok para que ahora adelante ser solamente subirlo solamente que tengo dos o tres que no puedo subirlo al máximo máximo en caso de quererlo subir pero bueno eso es lo de menos de momento así que bueno vamos a ir allá le damos a batalla ya después al final del vídeo intentaré subir lo que vendrá siendo esto que intentaré subir este de nivel a los otros que faltan subirlos al nivel 100 que es como que la meta por así decirlo ya después de nivel 100 voy a ver cuál es descartar entre comillas descartar ver cuáles me sirven cuáles no porque también aparte de de cinco estrellas se puede subir a una dos hasta tres veces que es hasta el nivel 250 creo y eso pues nos va a servir bastante bastante bien ok así que de momento de momento vamos a hacerlo así ok ahorita lo que quiero lo que más me interesa estar subiendo del nivel necesito el nivel 72 por ahí no hace subir al 64 imagínense lo difícil que eso lo complicado que es subir aunque ahí vamos a la batalla de jefe aunque le damos aquí le damos aquí no es tanto realmente o tan complicado tan tan feo por así decirlo tenemos bastante nivel tenemos bastante fuerza y demás lo que sí lo que sí pues si me gustaría subirlo un poquito más obviamente pero no sé lo lo haremos más adelante de momento voy a hacerlo así van a ser vídeos bastante cortos y sabemos me estoy aventando dos o tres vídeos al día para no sobrecargarme por así decirlo porque si está dándome cuenta de que me sobrecargo demasiado en tratar de traer muchísimos vídeos y eso no es sano en ningún sentido está ok así que bueno de momento de momento nos vamos a intentar intentar este destruir a estos ok por así batalla de jefe y pues que simple y sencillamente vamos a intentar subir y avanzar lo más rápido que podamos yo intentaré subir digamos fuera de cámara por así decirlo voy a ver si puedo subir fuera de cámara y demás o más es más que subir es que si subo fuera de cámara es complicado más bien sería de no subir fuera de cámara sino más bien sino más bien este aumentar nivel aumentar todo fuera de cámara un poco voy a hacer otras cosas porque no nomás puedes hacer esto puedes hacer algunas cosillas extras ok así que vamos a intentar o versión con todo eso de momento de momento pues vamos a ir poco a poco que de momento poco a poco 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 ok 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 y pues eso perdón si no sé si se me escucha mal o se me escucha muy así necesito encontrar una el micrófono con con él para el antipop y todo eso pero bueno es para lo que es este cuando respiro y todo eso que si llega a molestar ya me fijado pero bueno lo es lo de menos de momento que vamos a intentar hacer esto y demás ok ahorita ahorita lo que voy a hacer es subir un poco de nivel a estos no es mucho lo que tengo para subir los de nivel pero podría subirlos por lo por lo menos a esta la que está de rojo podría subir la resistencia al máximo si acabo de grabar el otro y bueno que le ponemos ok vámonos acá primero lo primero que sería subir para que la subimos ok 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 vamos que podemos darle en otra ok ok Ostras, que la subí de más Pero no importa Ok, ahí ya no pues Obviamente ya no puedo subirlos Ok 50, 50, 50 Ya no puedo subirlo más, ¿verdad? No, necesitaría 200, vale Bueno, por lo menos subimos poquito, ¿ok? Subimos poquillo dentro de lo que cabe Vale, perfecto Ok, ok, recibir, enviar, bla 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 Cooperativo, explorar, reclamar, vale Vale, vale, vamos bien, vamos bien Vamos bien, reclamamos, reclamamos Reclamamos, reclamamos, reclamamos Hmm, ok Ok, 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 eventos, misiones Nos falta recoger esto Vale, ahora sí, siguiente Casi, casi, pero no casi Casi, pero no casi Sí, 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 sí Ah, esto de aniversario también falta Voy a checarlo, wey Este fue gratis Este también Este lo puedo reclamar Reclamamos Listo Uy, tienda Ay, qué wey estoy No era ese el que quería Era estos Pero bueno, da igual, da igual, da igual Es como bingo este Dados no tengo ni uno Recolecta tareas para completar tareas Materiales 5500 Oh, interesante ¿Y el de abajo que me pide? Perdón, el de abajo que me pide dije también 50 y 500 aunque yo creo que en 50 de esos podrá conseguirlos podrá conseguirlos ok batalla de jefe vale vale vamos a hacer la última batalla de jefe que esto es complicado aunque no lo parezca pero si es bastante complicado aún así vamos a intentar hacer lo mejor que podamos voy a intentar pues conseguir eso porque me hace falta conseguir el antipop esa cosa de medio raro así que bueno y poco a poco voy a intentar hacer todo y demás ok así que bueno y poco a poco veré veré qué puedo hacer ok y siente y si está muy lento está poder batalla de jefe batalla de jefe para subir al nivel 65 estoy viendo que me hace falta más cosas me hace falta subir más de nivel y cosas así no subir de nivel subir aquí en los niveles estos de ataque pero bueno hace ratito pedí de hecho de comer se debe pasar una moto aquí enfrente de 122 compro con carne de hamburguesa no están tan buenos está muy salados soy muy delicado por lo de lo salado así que pues básicamente no y ahí mundial bloquear que es esto a vale vale es reclutar ni ni mi jefe 18 en serio yo con 57 8000 de ataque yo con 57 ya que peores nada no arena también puedo jugar arena ya puedes hacer varias cosas fuera sin necesidad de avanzar aquí por lo menos nunca lo hago al final nunca terminó haciéndolo la verdad bastante fácil bastante sencillito si se fijan esta cosa no avanza se fijan casi no avanza 47 60 suicas y una cosita de nada le hace falta para avanzar el siguiente un bocadillo chachón y nivel 65 bien y del 65 batalla jefe 30 vale por fin algo interesante nivel 30 más bien 30 de ataque de fuerza de ataque en conjunta no sé cómo decirlo porque en varios juegos se llama de diferentes maneras y la verdad para aprenderme cada nombre pues no está muy complicado y 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 el siguiente son 15 hasta el 15 pero no esta es como la evolución o la pre evolución no estoy seguro es la pre crever de éste del gatito bata de jefe 35 bien bien vamos aumentando bien buen ritmo vamos a buen ritmo a buen ritmo era lo que quería principalmente en este nivel 70 para eso lo que me hacía falta no no está mal está mal de todo nos hace relativamente buen daño aparte hay uno que no me fijado cuál es que hace daño a todos así que esto ayuda también en fin en fin el vídeo es bastante sencillo la verdad no tengo mucho ahorita porque por cuestiones de que me uno de mis discos duros en un disco duro de un tera que tenía en la computadora fallo ya lo había dicho en vídeos pasados y no estuve subiendo también vídeos por lo mismo y no voy a subir tantos vídeos ya también en parte por eso y porque pues no me gusta que sea tan tan tenidos o por así es y los hubo 23 vídeos al día y con 4 o 6 horas de diferencia entre 4 y 6 horas de diferencia entre cada uno para que haya tiempo para que la gente pueda ver entre comillas ya estén al principio del canal y demás y no cargarlo tanto con tantas cosas ok así que bueno ahí más o menos ya más adelante igual si me aviento más pero estoy viendo que así funciona un poco mejor por lo menos hay más vistas cuando lo hago así de esa manera y me hace ver más fácilmente cuáles son los vídeos que más se ven cuáles son los vídeos que que son más populares por así decirlo y pues eso simple y sencillamente eso vamos a dar la siguiente no sé qué estoy haciendo aquí y el 70 día la fatale jefe A ver, dentro de lo que cabe No vamos tan mal Estaríamos el 65 Me envenenó Me envenenó, ¿verdad? Me envenenó Lo bueno que tengo para estarme curando Tengo dos o tres que me curan Pero aún así Me envenenó Me envenenó Ok, ok Si vamos a jugar, ¿vale? Por ahí no hay ningún problema Si quieres jugar de esa manera Bien, bien, bien Está bien, está bien Juguemos de esa manera Suciamente La verdad es que Es factible realmente al final O sea, por lo que sea es factible Es una forma de jugar factible Está dentro del juego Así que no es como que hacer trampa Trampa sería Hackear el juego Y ponerte Ilimitado de No sé De alguna cosa pues Para subir La experiencia para subir los monos E ilimitado del otro Para subirlos También Eso sí sería trampa Ilimitado de los diamantitos Esos verdes También eso sería trampa O sea, ¿sí me explico? O sea, sería trampa Si utilizaras esos métodos Tan rastreros Eh, 16, 18, 19, 20 Joder Vamos a dejarlo por aquí Nomás déjame matar este Y lo dejamos por aquí Yo ya intentaré subirlo de nivel ya Fuera de cámara Uy Ok, ok Gratis No se nota Pero es gratis Ok, vamos a ver Que tenemos por acá Tengo esto Tengo esto Vale, no Tengo esto Tengo esto Muy bien Muy bien De los 12 Solamente soy yo Eh Digo, para que más o menos se sepa Tiendas Tengo 8 mil y tantos Necesitaría ver Cuáles son los que me conviene comprar Esta por ejemplo Esta de en medio O alguna otra No, creo que esta de en medio Es la más Esta y este Son los más factibles Pero bueno Es lo de menos Tengo Falta poco Me falta poco para eso Suministros He estado recolectando De esos muy lentamente Muy lentamente Ok, voy a dejarlo por aquí el video Espero realmente Que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no Me dijeran en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que hacen Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye Vamos a saltarnos esto Derrota Si, si, si Derrota Otro más Y derrota Rayos No lo maten Este Querían matarlo Al final Pero bueno Mi modo Bye bye No lo maten No lo maten Gracias.